... Acá estamos, entonces, con Héctor Recalde, diputado nacional por Buenos Aires y abogado laboralista, creador de muchísimos, a ver, leyes, disposiciones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Sí, y hoy Recalde se está justamente, ya no se está discutiendo, ya se aprobó una reforma del impuesto a las ganancias que era un poco un reclamo ya, ya podíamos decir viejo, porque ya tenía varios años de perder la CGT, de todo el movimiento obrero. La pregunta es, ¿no se podría haber hecho una reforma más integral de ese impuesto y más permanente? Sí. Era un poco lo que, seguramente, usted estaría de acuerdo. No, no, seguramente, todo se puede hacer más, todo se puede hacer mejor. Ahora, le digo una cosa, nadie, incluso el suscripto, pensaba en los montos que se establecieron. No hay ningún proyecto, ningún reclamo sindical que estableciera el mínimo imponible para trabajadores solteros y casados en 15.000 pesos. Yo le puedo dar los datos. Algunos 8.000 pesos para solteros, el Frente Renovador 10.700 pesos para solteros. Además, nadie inventó la lamparita acá. El reclamo, como usted decía, viene hace mucha data. Algunos se instalaron, y ¿sabe cómo se instaló este último tramo? Un reclamo viejísimo que le pertenece a todo el mundo, nadie se puede golpear el pecho. Cuando me encomiendan a mí estudiar cómo grabar la renta financiera, ahí otra vez vuelve a la palestra el tema. Por eso algunos se apreciaron a presentar un proyecto. Hay proyectos de vieja data, digamos, del 2012, uno de los primeros que yo vi, fue simultáneo con el mío, de junio del 2012, fue el de Pradgay, Vicky Donde y Gil Avedra. O sea que son muchos, la capa de la criatura, pero la determinación del monto, la verdad es, Cristina Fernández de Kirchner, es objetivo, no hay nada, se puede rastrear, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la forma en que se hizo implica que el año que viene hay que volver a discutirlo, ¿o no? Y todos los años se discute. Todos los años se discute y todos los años se actualiza. Algunos años con mayor intensidad y otros con menos. Depende. Depende de seis elecciones. Además, sí, pero también hubo elección desde el 11 de agosto y no se actualizó antes del 11 de agosto. No más palabras, señor juez. Pero no importa, más allá de los posicionantes oficialistas u opositor, no tiene todo el derecho del mundo a pensar que es electoralista o no. La realidad es que se podría haber hecho en todos los casos en julio, por los estudios que estaban. Estamos viviendo en un mundo complejo, pero nadie, no hay ninguna disposición que haya actualizado tanto en estos últimos seis, siete u ocho meses como lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Esto es el objetivo, lo puedo enumerar. El otro tema es, a partir de Mariano Ferreira, pero mucho antes de Mariano Ferreira, hay un tema con los tercerizados que crea conflicto en todos los sindicatos y en todos los trabajadores. ¿Qué se puede hacer para que no existan más los tercerizados o para que los tercerizados tengan una protección? Esta segunda parte, porque, digamos, tercerizar es un derecho que tiene cualquier empresa en su sistema organizativo. Lo que no puede hacerlo es a costa de los derechos de los trabajadores. Para simplificar, no hablo de fraude, no hablo de evasión, hablemos de ilusión en todos los casos. Entonces, garantizar a los trabajadores el derecho. Yo trabajé en varios proyectos, uno que presentó Piumato, este otro que presentó después Facundo Moyano, y un tercero que presenté yo que tiene una característica que me parece a mí que podría destrabar esta cuestión. Tercerizan todo lo que quieran. Ahora, eso sí, cuando hay dos empresas, la que terceriza y la contratista o subcontratista, apliquen el convenio más favorable al trabajador y hagan lo que quieran. Con eso, me parece a mí, es un proyecto que presenté que se destrabaría. ¿Es automático? Porque además, la tercerización no solo baja los derechos de los trabajadores, sino que también proclive a favorecer el trabajo no registrado. Claro. Entonces, poner límites me parece a mí bien, ¿no? O sea, esto significaría que una empresa cuyos empleados le dan servicio a los ferrocarriles, si el convenio de los ferrocarriles es mejor, debería respetarlo. Eso fue Mariano Ferreira, porque la verdad daba vergüenza a los contratos de mantenimiento, de limpieza que hacían, los salarios de hambre que pagaban. Otro que Adam Smith, no eran de bronce, eran de otra materia. Ahora, el otro tema son los trabajadores en negro, porque hay dos temas grandes, el tema de los tercerizados y el tema de los trabajadores en negro. según una declaración de Pablo Michelli y de De Genaro en su momento, ellos decían que los trabajadores que controlan el trabajo en negro, del Ministerio de Trabajo, están en negro. No. ¿No es cierto? No, hay un error técnico en todo. Yo quiero ser suave y lo digo con respeto a Pablo Michelli y a Víctor que está el compañero mío en la Cámara, son, en todos los casos hay simulación ilícita o fraude laboral, pero no están en negro. Son contratos ¿Simulación? Lícita, simulación ilícita depende de los casos o fraude laboral, pero no es trabajo negro, el trabajo negro que no está registrado. Entonces, pero ya la administración es una patología, claro, bueno, en los medios no hablemos, en los medios los falsos factureros arroleten esos fraudes laborales. Es una vieja patología del Estado de no tenerlo en planta permanente, hacer contratos truchos, contratos de locación de servicios, locación de obra, eso son, se puede hablar de simulación ilícita o fraude, no trabajo en negro, pero ya el Estado Nacional el 75% de los contratos pasaron a una planta que no es la planta permanente, pero se va acercando a la legalidad. Pero tienen aportes por esos trabajos. Por supuesto, no, no, por eso, en ese sentido ya no hay trabajo en negro, es una simulación. Pero lo más importante es que se bajó el trabajo en negro del 50%, 2003 al 32.4% hoy. Sigue siendo alto, 4.100.000 personas. Ahora con el diálogo social, esta última etapa que instaló la Presidenta a partir de Río Gallegos, ya hubo reuniones, esta semana, el jueves, creo que se reúnen nuevamente para trabajar sobre eso, yo tengo presentado un proyecto que por vía oblicua, porque el tema del trabajo en negro es el tema de la dificultad estructural del Estado argentino, no del gobierno, diferencia, Estado de gobierno, la que, el este o el que venga, en controlar la aplicación de las leyes en cualquier materia, Cromañón, yo lo escribí 10 días antes de Cromañón, ya hace unos cuantos años, es el ejemplo más trágico de lo que significa la falta de control. Ahora, como participación, el Estado en sí solo no alcanza, por más inspectores que uno ponga, hay que buscar participación. Mi proyecto de ley llegó a ser votado en diputados, después por el Estado parlamentario en el Senado, lo cuento rápidamente. Sí, claro, eso le iba a pedir justamente. El trabajo en negro, vale la pena decirlo, tiene los mismos derechos en general que el trabajo en blanco, en algunos casos tiene más de derechos, por ejemplo, tiene el doble de indemnización por despido, pero hay un derecho que no tiene, si lo despiden, cobra el subsidio por desempleo. No lo cobra. No lo cobra. Entonces yo digo, cóbrelo. Ahora, tiene que hacer juicio. Por eso, sin juicio, voy a esto. Una vez que está despedido, se libera. Mientras está trabajando, reclamar significa posibilitar una represalia. Balancés hace una declaración jurada, una información sumaria, una prueba liminar, chiquitita, un papelito, un testigo, un telegrama, y le pagan el subsidio. En primer lugar, lo protegemos, pero ¿qué hacemos? Le estamos dando al Ministerio de Trabajo un mapeo de dónde hay trabajo en negro. Porque el trabajo en negro significa también evasión. Y si hay un trabajador trabajando en negro, debe haber otros. Al mismo tiempo, desalienta la contratación en negro. Yo, empleador, Dios me libre, si contrato a alguien en negro, sé que el día que lo despida, mi situación de evasor queda a la luz. Entonces, es una manera oblicua de ir tratando de bajar el trabajo en negro. Más ahora, lo que está trabajando el Ministerio de Trabajo con la AFIP, del veraz laboral, hay que atacarlo de todos los flancos, pero fundamentalmente la participación de los sindicatos, la participación de la comunidad. Si alguien sabe que en el negocio al lado, y alguien negro, dígalo. Ahora, los trabajadores en negro, en general, son de los mini emprendimientos, de las pymes, de las grandes empresas... No, hay de todo como en botica. A ver. Hay sectores que tienen mayor cantidad de trabajadores en negro, que es el sector rural, el trabajo de casas particulares, construcción también en alguna medida. Eso, digamos, son las actividades que tienen mayor cantidad Los grandes focos, digamos. Las empresas, lo que recurren es al proceso de tercerización porque hace que el culpable de tener un trabajo en negro sea el contratista pequeño, subcontratista. Y el pequeño establecimiento, a veces por ignorancia, tiene un trabajo en el negro, porque no son las consecuencias que puede tener. En este momento hay simplificación registral, o sea, el pequeño empresario llena una hojita y ya tiene registrado el trabajo. Se hace por internet incluso, creo, Claro.